Si no tienes la suerte, si no tienes la suerte de ser un barrión, imagina que lo eres, imagina que lo eres y ya lo verás. Párate en los aires y descubre la verdad, párate en los aires y descubre la verdad. Tú no tienes un significado y tú no tendrás también. Fiesta María actúa, aprovecha la oportunidad. Si darte el círculo enorme, la encontrarás, que nacer es un milagro, agradeces la verdad. Que nacer es un milagro, agradeces la verdad. Si no tienes la suerte, si no tienes la suerte de ser un barrión, imagina que lo eres, imagina que lo eres y ya lo verás. Párate en los aires y descubre la verdad. Párate en los aires y descubre la verdad. Mira a tu alrededor, la vecina, el amigo, el ardor y la flor, el caracol, el cienquís, el abejón, la abeja, el conejo, el ratón, la maravilla de la creación. Y así eres también, la maravilla de la creación. Si no tienes la suerte, si no tienes la suerte de ser un barrión, imagina que lo eres, imagina que lo eres y ya lo verás. Párate en los aires y descubre la verdad. Párate en los aires y descubre la verdad.